Hoy todos somos uno Se siente la emoción Once camisetas de un solo país Hoy gana en mi tierra Hoy gana en la tri Vamos de Ecuador Vamos con pasión Se siente la emoción Aquí estamos tus hermanos si se puede Mi selección Ven, siente la alegría Nuestra victoria soy La vela está encendida La fe es nuestro motor Hoy se agita el ritmo En cada corazón Y al son de los tambores Se siente la emoción Once camisetas Y un solo país Hoy gana en mi tierra Hoy gana en la tri Vamos de Ecuador Vamos con pasión Se siente la emoción Aquí estamos tus hermanos si se puede Mi selección Vamos con pasión Todo con su bandera que suena el ritmo Que hay emoción Siempre unidos por un sentimiento Y ansiosos de gol Suena el silbato Y ahí comienza la fiesta El balón en la red Y la gente celebra Gol, gol, gol Las gritas van en la tribuna Muchos se abrazan con emoción Hay igualdad, no hay división Y la única disputa es el balón Gol, gol, gol Vamos de Ecuador Oh, 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 oh Vamos con pasión Oh, oh, oh Siente la emoción Oh, oh, oh Aquí estamos tus hermanos si se puede Mi selección 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 Gracias.